Y ya estamos en comunicación con Sergio Abrevaya, titular del GEN, un hombre que tiene mucha trayectoria dentro de la política, sobre todo de la ciudad. Es un honor, un placer para nosotros charlar con él. Sergio, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, gracias. Bien. Bueno, me alegro mucho. Sergio, ¿cómo es este nuevo, bueno, nuevo digo yo, cómo es este desafío de representar, de ser el presidente del GEN? Bueno, muy importante, porque además la presidenta anterior era Margarita, ¿no? Que sigue presidiendo el Congreso y el bloque del Congreso. Pero, bueno, nada, tenés que cumplir, digamos, con la vara alta. Pero, nada, bien. La verdad que el intento de hacer oír la voz del GEN dentro de la alianza de Junto por el Cambio, que ingresamos hace dos años, de nuestro pensamiento, y, por supuesto, en cada provincia, tratando de la representación pública que tiene el GEN, de que pueda progresar y ser parte de ese movimiento nacional, ¿no? Sergio, mencionabas a Margarita Stolviser. Históricamente, uno de sus reclamos fue que la Mesa Nacional del Juntos por el Cambio integre al GEN. ¿En qué situación está eso? ¿Se sienten escuchados? Y digamos que a medias, para no ser ni negativo, ni totalmente positivo, porque sería cierto. Nos llaman a la reunión de mesa empleada, han escuchado muchas veces algunos planteos nuestros, formamos parte en el bloque del interbloque en diputados, pero ahí hay un tema de necesidad, evidente, ¿no? Pero la verdad es que es una alianza rara, le cuesta mucho integrarte. Llegamos dos años, somos un partido nacional, con asiento en diez provincias, y todavía no estamos plenamente integrados. Por ejemplo, los equipos todavía les falta la vuelta de tuerca para estar plenamente integrados. Pero bueno, nada, nosotros seguimos adelante, porque la responsabilidad hoy es hacer las cosas bien, y no estar preocupado por si les cuesta más a uno no integrarse, ¿no? Y ellos creo que de todas formas lo hacen despacio porque les cuesta lo nuevo, ¿no? Lo nuevo en el sentido de ingreso, porque lo nuevo no somos. No, no, por supuesto. Sergio, estas internas que hay en Juntos por el Cambio, ¿crees que pueden llegar a perjudicar a la coalición? Y en el mismo sentido, ¿qué candidatos tienen ustedes hoy, digamos, para competir en las próximas elecciones, dentro de la coalición? Mirá, primero, ahí agrego algo positivo, enlazando. La última reunión de la Mesa Nacional Amplia de Juntos por el Cambio, nosotros ahí sí estuvimos, fue una reunión exclusivamente de economía. No se habló de candidatura de nadie, ni problemas provinciales de nada, solo de economía hubo un debate entre los candidatos presidenciales, nosotros, y los economistas de cada uno, por la economía que se venía. Es decir, en ese sentido, los veo dándose cuenta, a pesar de que las peleas públicas son fuertes, de que lo importante va a empezar el 11 de diciembre, ¿no? Y que eso no te deja margen para estar peleándote. Pero yo los veo en ese camino, o no los veo en ese camino, pero veo al resto de los integrantes que se dan cuenta de que es así, con responsabilidad, y que, nada, tratan de construir. Por supuesto, la vorágine de las peleas políticas se nota siempre en los medios más que lo otro, ¿no? Pero los veo buscándolo. Nosotros lo acompañamos, viendo la segunda pregunta tuya, a Facundo Manes en su candidatura hace dos años, pero nosotros vemos que eso, nada, llegará un momento en el cual tomará la decisión de si se irá o no. Ahí hay un cuadrante, que es más del pensamiento del desarrollo y del largo plazo, al que pertenece a Facundo, el cual está la reto también. Y hay otro más del corto plazo, en el cual podría estar Patricia, o el liberalismo ultranza y no del desarrollo, Burrich o Esper, ¿no? Así que me parece que, en ese sentido, nosotros, más allá del candidato preciso, estamos del lado de los dos que están en ese sentido, ¿no? En el pensamiento de mediano plazo, desarrollo, industria del conocimiento y semanas, desarrollo, utiliza también la reta, creo que es por ahí. Bien, o sea, sería indistinto, apoyan al que sea, digamos. No es indistinto respecto de qué cuadrante, ¿no? Bien. Nos da la impresión de que el otro sector, el Patricio en el corto plazo, no, nosotros no estaríamos en esa mirada, o en el despert, si eventualmente se presenta adentro, ¿no? Bien, bien, bien. Ahí no. A ver, esta es una pregunta que, digo, en el viejo espectro de la izquierda y la derecha, ¿en qué lugar se ubica el GEN? ¿Es un partido socialista, de centro izquierda, progresista? ¿Cómo se define dentro de la coalición? Sí, centro izquierda, progresista, está, viste, muy maltratado el término, el kirchnerismo lo maltrató, lo confundió con algunos conceptos que terminaron irritando mucho a la población 16 años después, pero por su mal uso, pero te diría socialdemócrata, ¿no?, al estilo europeo, con un pensamiento de desarrollo donde el Estado tiene sentido. Ahora, por supuesto, todo depende de en qué etapa estás y en qué país estás, cómo pensar las cosas. En la Argentina de hoy tenés que pensar un poco más para el desarrollo, en cómo favoreces a las pymes para que puedan dar trabajo, ¿no? Así que ese aspecto, digamos, que por ahí en los últimos 10 años se escuchaba menos, hoy es primordial. Bien, estamos hablando con Sergio Abrevalla, titular del GEN. ¿Está garantizada la permanencia del GEN dentro de la coalición? Digo, por esto que vos manifestabas que se sienten escuchados a media, digamos, luego de dos años, digo, es un sector con mucha representación, como bien lo decías vos, sobre todo en las provincias, digamos. ¿Hay alguna posibilidad que en algún momento digan, bueno, hasta acá llegamos? No, no creo, no, no, no. Yo creo que va siendo un proceso de integración lento. Como te decía, nunca había una alianza que está retardo en resolver estas cosas. Pero me parece que les cuesta a los que fueron fundadores. Pero no, 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 para nada creo eso. Es decir, hablamos, congeniamos, como te decía, en las reuniones, no en la de mesa nacional de los cuatro partidos, que son los fundadores, pero sí en la de ampliada estamos. Podemos decir, esas medidas, pero creyendo a que sea todo, ¿no? Bien. Sergio, la última de mi parte, la Corte Suprema fue puesta de alguna manera en el banquillo de los acusados por el gobierno. ¿Son legítimas esas críticas que hacen desde el oficialismo? ¿Qué opinión tenés vos y tiene tu sector? Nosotros creemos que no tiene que dar el juicio político a ninguno de los integrantes por los fallos que han tenido. Es decir, si hacemos eso, vamos a seguir acusando a todo el pueblo judicial que no nos venga bien. A partir de eso parece que es bueno el WhatsApp de uno con el otro, que lo editaron, que todo atenta a la institucionalidad. Aún cuando no te gustan los jueces que tenés, tenés que mantenerlos porque la institucionalidad es lo que le da seguridad jurídica, es la posibilidad, incluso a partir de la seguridad jurídica, del desarrollo. La Corte ha venido resolviendo temas que la política no pudo resolver y que entonces al final del camino, como dice el actual presidente de la Corte, no le queda otra que sacar alguna resolución. Cuando vos mirás los votos, ves que cada uno funda desde su lugar, o sea, son jueces que está bien, no me parece que tenga que dar el juicio político. Bien, no te preocupa lo de la intermisión de, por ejemplo, suspender dos elecciones en las provincias, no te hace ruido eso. No, al contrario, creo que es correcto. Bien. Es correcto. Me parece que es correcta la intervención. El fallo puede ser que yo lo habría pensado de otra manera, como siempre, no siempre los fallos gustan, pero sí, la verdad que era una locura. Es como dice, te lo digo de esta manera, se lo dijo Gioja, Gioja se lo dijo Uñac. Vos no podés repetir porque la Constitución, hay que tomar caso por caso, la gente tiende a decir, la Corte en estos casos dijo que sí, en estos que no, no. Hay una Constitución provincial. En el caso de San Juan es clarísimo que no puede, porque está escrito de una manera que no da lugar a dudas. En el caso de Tucumán pasa lo mismo. Ahora, es un fallo el que esperamos que ocurra, que sea como sea, el de Infran va a ser diferente porque la Constitución no dice lo mismo que estas dos provincias, sino que es un planteo que va enlazado respecto de la Constitución Nacional. Ahora, ¿puede la Corte intervenir? Sí, en el ordenamiento argentino la Corte es la última que puede intervenir. Es así. Bien, clarísimo. Sergio, muchísimas gracias por la comunicación. Seguimos en contacto, en cualquier momento te volvemos a llamar. Y un gusto, gracias. Un placer enorme. Sergio Abrevalla, titular del GEN, aquí en Voto 2023.